¡Qué ranchero de corazón! ¡Singuno! ¡Señoros padres! ¡Qué rancherito, tío! ¡Y eso! ¡Qué rico! ¡Qué ranchero de corazón! ¡Qué los velo! ¡Qué rostró la planta! ¡Qué rico! ¡Cuatro días, un trí! ¡Justas por los porque novenos! ¡Acadiría, matalón! ¡Aquitado, relego, acuación! ¡Sincoía, de Navarro! ¡Son los caras son los que van! ¡Éxale, rojo, acuación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!